El CTI de Melilla actualmente tiene 1.670 extranjeros en su interior. Es el doble de su capacidad. Estamos intentando, como bien ha dicho, hoy sacamos un primer viaje de 51 que vienen aquí a la península, que los recensionan ONGs. Estamos intentando el viernes de esta misma semana también otro viaje de otros 21. Nosotros, en la medida que podamos, intentaremos seguir sacando gente del CTI. Pero hay que ser conscientes de que un gran número de los que están en el CTI son marroquíes, son argelinos, que ahora mismo las fronteras están cerradas y es imposible su salida. Es más, tenemos los últimos 55 que hicieron el salto en Valla. Todavía no los hemos ingresado en CTI porque los hemos tenido pasando la cuarentena en otro lugar. Seguramente esos 55 pasarán en estos días a CTI y seguiremos intentando hacer viajes para, de alguna forma, esa situación que sabemos que es difícil, por lo que estamos diciendo, que está al doble de su capacidad, pues intentaremos sacar más gente de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!